Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte es porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Gracias por ver el video Gracias por ver el video